Victoria, una joven recién llegada de España, no conoce a nadie, frecuenta antros en Berlín para poder conocer personas, en este lugar conoce a un grupo de jóvenes alemanes, estos mismos le entregarán una experiencia que nunca va a olvidar. La cinta comienza de una forma engañosa, aproximadamente entre los 40 y 30 minutos nos venden una historia del típico romance adolescente en un país extraño, pero luego dan un giro drástico de la trama, dando otro rumbo a la película, este giro no se siente forzado ya que anteriormente se da pistas de los protagonistas, con esto el guión profundiza con el pasado de los personajes y nos muestra el lado oscuro del grupo de jóvenes alemanes y como Victoria siente una gran soledad en la ciudad de Berlín. El guión que solo contenía 12 hojas que era el argumento de la película, los actores tuvieron que improvisar la mayoría de sus diálogos para alargar la cinta a más de dos horas y me sorprende que lograron llevar los papeles hasta el final del largometraje sin perder coherencia en los mismos, ya que cada personaje se consolida con una personalidad y un marco argumental bien definido, con esto no deja fisuras en el guión sino que ayuda al espectador a sumergirse en su historia, aunque suena simple logra conectar con el espectador, logra que el espectador se proyecte en los protagonistas, aunque el guión no es muy profundo que digamos nos logra vender una historia sencilla pero que tiene muchos puntos a su favor. La película fue grabada en una sola toma, esto ayuda a que el espectador se sienta como un protagonista más de la película, la cinta logra ocupar 22 ocasiones dándonos dinamismo al momento que nos cuenta la historia, el guión transcurre de las 4 y media a las 7 de la mañana, el tiempo es real y es lo que dura el largometraje, para lograr grabar la película en una sola toma, el equipo tuvo que practicar durante 3 meses los movimientos de la cámara y como se iban a desenvolver los personajes, el manejo de la cámara es excepcional ya que la misma no se mueve de una forma aleatoria sino que es parte del grupo, gracias a esto el espectador logra sentirse adentro de la cinta, la iluminación es 100% natural y esto fue a gran medida estudiado por el director de fotografía que tuvo que colocar algunas luces de apoyo a lo largo de estas 22 ocasiones que se ocuparon, aunque antes ya existían otras películas que fueron grabadas en una sola toma, esta se destaca por ser la cinta que tiene la toma más larga con una duración de 2 horas y cuarto, también la película se destaca por ser independiente ya que se grabó con menos de un millón de dólares, por su corto presupuesto el largometraje podía ser grabado en tres oportunidades, las actuaciones son sublimes, los protagonistas logran llevar sus papeles hasta el extremo, logran sumergirse en sus personajes ya que la mayoría de diálogos son improvisados, logran sentir y transmitir todo lo que está sucediendo en la cinta, para lograr el dominio de los actores de sus personajes tuvieron que ensayar aproximadamente tres meses, pero todo este trabajo fue elogiado y premiado en varios festivales de cine, para finalizar creo que esta cinta ha sido muy infravalorada ya que su puesta en escena es innovadora y atrapante, aunque su guión no es muy profundo, logra conectar con el espectador, si eres una persona interesada en aprender de dirección de fotografía, esta película debe estar en tu filmoteca y en cambio si crees que eres un cinéfilo consumado debes mirar esta película que lo tienes que juntar con la memoria que además, vamos a cambiar de trabajo, puede Hellrave, lo que que ya sabes va a prendre aquí y para acá, entonces Gracias.